La reforma fiscal 2014 generó más danos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea de ingenieros. La proveeduría vaciladora sigue siendo el gran tendiente. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los que se han utilizado. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada. Al igual que por internet, en nuestra noticia radio mexicana 1300. Y por supuesto, también el fanpage de Facebook en Solo Negocios Radio. Más tarde, la grabación de esta emisión en nuestras diversas redes, tanto de video como de audio. Y bueno, pues después de una serie de entrevistas que hemos venido realizando a presidentes de grupos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, las cuales continuaremos a partir del próximo miércoles, el día de hoy le dedicaremos a platicar del contexto económico. Comentábamos en el corte comercial, pues que platicaríamos, por ejemplo, de la política monetaria. Ayer el Banco de México decidió tomar una alza nueva a lo que es la tasa de referencia que tiene como herramienta principal en política monetaria. No única, pero sí principal. Y en su caso, bueno, platicaremos de ello. El boletín de prensa que se emite por parte del IMEF en cuanto a lo que es relativo a sus perspectivas económicas y comprensión del contexto. También hablaremos del indicador IMEF, que en su caso, pues tiene resultados interesantes a evaluar en cuanto a lo que venía ocurriendo en los tres meses previos y ahora, bueno, pues en el último mes tener una reactivación. Y entonces todo esto y mucho más. También, bueno, ya quedó aprobada la miscelánea fiscal 2022. Hablaremos un poco de ello. Así es la perspectiva económica. No hablaremos de impuestos propiamente. Eso se lo dejo un poco a Memo. Y en su caso, evaluaremos tocar el tema de algunos tópicos que consideramos de interés para usted en siguientes semanas y principios de 2022. Por otro lado, también es importante comentar la serie de indicadores de IMEF, de INEGI, perdón, que vienen exponiendo algunos tópicos relevantes. Pero bueno, vámonos a la información y empezamos con política monetaria. Como le decía, el Banco de México el día de ayer tomó su reunión de junta de gobierno en la cual se toma la determinación de qué pasa con la política monetaria. No solo de nueva cuenta con la herramienta tasa de interés, que es la tasa líder en el país, la tasa jurídicamente mandatada y a partir de la cual se construyen las demás tasas. Eso no quiere decir que las demás tasas no tengan una evaluación de mercado en función a que con base a la jurídica se puedan estructurar aumentos o detrimentos en las demás tasas privadas que en su caso se ofretan en el mercado en lo general. Y entonces, en esa perspectiva, pues obviamente estaríamos evaluando las decisiones. Dice la Junta de Gobierno, bueno, decidimos incrementar en 25 puntos base nuestro objetivo para tasa de interés interbancaria. Ese es el nombre legal, a un nivel de 5% a partir del día 12 de noviembre. O sea, hoy ya amanecimos con esa tasa 5%. La actividad económica mundial reconoce el Banco de México, sigue recuperándose en tercer trimestre, pero con menor ritmo. Uno, generalizado. Dos, heterogeneidad reconocida en los diversos países, sobre todo entre países ricos y países en desarrollo. Y, por supuesto, la evolución de la pandemia, que en su caso, de repente tiene estos nuevos picos o nuevas olas, por ejemplo, que están ocurriendo en Alemania, que de repente de manera recurrente ocurren en China, que han ocurrido recientemente en Rusia, etc. La inflación global sigue aumentando. Hay presiones por diversos temas, como los cuellos de botella, que, insistimos, pueden concebirse de transitorios. El problema es que van a dejar llagado la estructura de precios hacia adelante, por decirlo de alguna forma. O sea, hay una afectación, obviamente. No podemos decir, es transitorio, sube y baja y ya no hay problema. No van a volver los precios a los que teníamos hace meses o unos años, sino que llegarían a un nivel en que ya no se moverán más hacia arriba. Esa realmente es la perspectiva generalizada de la transitoriedad. Sí, habrán algunos productos que bajen de precios, sobre todo cuando aglomeren elementos de competencia, o sea, más agentes económicos competidores. Pero, en su caso, por sí mismo, los precios van a ser difícil que se muevan a la baja. En muchos casos, en la subyacente mercancías, bienes, servicios, porque, bueno, pues, de nueva cuenta, es una cuestión casi casi de naturaleza humana el que uno aumente sus precios o sus exigencias de requerimiento de ingresos y de repente los retraiga. Sí se pueden retraer, de nueva cuenta. Hay competencia, hay situaciones que de repente la demanda baja de tal forma que, como en una recesión, vuelven a bajar los precios en algunos rubros. Pero no es lo más normal que cuando hablamos de que está bajando la inflación, implique que están bajando los precios. Más bien implica que no están subiendo al ritmo que venían subiendo en los periodos previos. Bien, esta inflación actual a nivel mundial reconocida, pues, tiene muchos elementos, como les digo, hay elementos de gasto. Los gobiernos, sobre todo de naciones desarrolladas, le metieron recursos fuertes a lo que es el gasto, sobre todo en la época pandémica, más fuerte del año pasado. Y eso, pues, lleva a que haya más liquidez en la economía y más dinero en nuestras manos, lo vas a consumir, y ese mayor consumo, pues, puede provocar inflación. Lo está haciendo, en cierta medida. Dos, la política monetaria ultralaxa de tener, por ejemplo, en naciones desarrolladas como Estados Unidos, tasas de 0.025, que es su rango, la tasa análoga a la que, este, que hace analogía, perdón, a la que tengo aquí de Banco de México, pues, eso provoca que sean muy baratos los créditos, sea muy barato acceder a financiamiento, y por ende consumir o invertir, y eso, pues, también genera presiones a las alzas de los precios. Y luego, también es el tema de los semiconductores. Cerraste durante algunos meses la producción de semiconductores con prácticas monopólicas, no intencionales, o sí, no lo sé, en Taiwán, y luego tenías también un problema de guerra china con Taiwán y de guerra china con Estados Unidos, en materia comercial al menos. Obviamente, todo eso trae consigo atrasos en la producción de estos semiconductores, y esto provoca una serie de conflictos porque cada día tenemos productos más automatizados, en donde, pues, si antes se pensaba que un semiconductor nada más iba en una computadora, pues, ahora va en todo. Vehículos, computadoras, celulares, el micrófono que estoy usando en este momento, las cámaras, este, hogares inteligentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los procesos de manufactura, ¿no? Que son muchos. Y entonces, todo eso, pues, hay una alta demanda, hay una escasez de producción, y en su caso, bueno, pues, hay una escasez de producto que provoca alza de precio, ¿no? También tenemos el problema de los contenedores, que también tienen su conflicto logístico en cuanto a la determinación de requerimientos de que se muevan algunos productos, pero donde están ubicados algunos de los contenedores no tiene sentido moverlos, y, bueno, pues, hay una serie de impases que se están dando a nivel global. Recordamos el asunto del barquito este que se atoró en el canal de Suez. Bueno, pues, sucede que sí tiene impactos en esto que está ocurriendo. No es nada más culpa de ese barco. O sea, es toda esta confluencia de elementos que nos han ocurrido, pero, por supuesto, que ello provocó ralentización en el comercio en determinado momento, y eso fue sumándose a otros, y a otros, y a otros, que traen este conflicto global. La FED anuncia una reducción del programa de compra de activos, y en otras economías avanzadas esperan que empiecen los bancos centrales a retirar estímulos monetarios. O sea, próximamente vamos a ver alzas en tasas. No en la FED. La FED ha dicho muy insistentemente que hasta finales del 2022 o inicios de 2023. Pero la compra de activos que implica ir al mercado y decir, a ver, estos bonos seguros, estos bonos del Tesoro de Estados Unidos, etc., si los compro, le meto liquidez a la economía, que se mueva el dinero, ¿no? Es una forma de inyectar liquidez. Pero ese excedente de liquidez también genera presiones inflacionarias. Entonces, pues aquí el ejemplo de origen, ¿no? Riesgos globales detectados, pues obviamente la pandemia, estos nuevos olas, las presiones inflacionarias que pueden traer consigo empobrecimientos poblacionales, pueden traer consigo conflictos, incluso también de la famosa estanflación, que ya algunos dicen, ya estamos en estanflación. Bueno, es muy difícil hacer una determinación, porque son criterios conceptuales que se han creado a través de la historia teóricamente, pero que no se han determinado de que a partir de tal porcentaje de crecimiento es un crecimiento bajo, y a partir de tal porcentaje de inflación es una inflación alta. Y por lo tanto, en conjunto ya son estanflación. O sea, no es así, no hay de predeterminaciones. Para eso, por ejemplo, Estados Unidos tiene la National Bureau of Economic Research, que es este organismo que formalmente se le reconoce la pauta para determinar cuando están en un ciclo de expansión o de recesión, e incluso poder hablar de estanflación. Bueno, en México tenemos, por medio del IMEF, como órgano administrador y siete economistas de alto renombre en el país, la creación del Comité de Ciclos Económicos, o de fechado de ciclos económicos. Este comité determinará, en un futuro próximo, la movilidad de nuestros ciclos. El asunto es que apenas se está empezando a trabajar, entonces todavía no hay información precisa para señalarlo, ¿no? Pero, así ya tomar una decisión es esta inflación, vamos a explotar cosas de ese tipo que de repente vemos allí con algunos compañeros en los medios o compañeros economistas que se les vuela la cabeza, bueno, pues no es así el asunto, ¿no? Al menos no por el momento. Tampoco estamos en ritmos inflacionarios de los ochentas, quienes vivimos en aquella época, digo, yo era niño, pero veía claramente movilidad de precios, pues en el ochenta y cinco tuvimos una inflación de cien por ciento o cercana al cien por ciento. Entonces estamos lejísimos de esos escenarios. Pero una inflación de seis por ciento, seis punto seis, como estima IMEF que va a ser este año, no es sana. Entonces, ante ello, viene Banco de México y expone. Mercados financieros nacionales, tipo de cambio con volatilidad y cierta depreciación, ¿sí? Vimos sobre todo el interbancario acercarse más a los veintiuno que a los veinte pesos por dólar y, bueno, pues obviamente en centros cambiarios aquí en las esquinas de la ciudad, pues no hay tanta presión todavía, pero eventualmente se presentará. Sobre todo, también otro tema importante, mucho se dice aquí en Juárez, dice, ah, ya hace poco en la vida va a dispararse el tipo de cambio porque todos los juarenses se van de shopping a El Paso. Bueno, la cantidad de dólares que se mueven en los mercados financieros internacionales y de pesos, por ende, es tan grande que lo que consumimos los juarenses en El Paso o los chihuahuenses que vienen del resto del estado o de cualquier otro estado fronterizo, es muy bajo el monto comparado con el que se mueven los mercados de divisas. Por lo tanto, obviamente, sí pudiéramos generar algunas presiones en centros cambiarios, pero no es tan extremo. Realmente, el tipo de cambio de los centros cambiarios se va a influir en mucho por la cantidad de dólares que pueden adquirir y a qué precios en el sector bancario, el cual se mueve por el mercado de divisas internacionales. Entonces, realmente nuestras presiones de compras no son tan magnánimas. Y, por otro lado, lo poco o mucho que se ve ocurre, pero además, porque no somos los únicos que vamos en compras, aunque la gente que, por ejemplo, vive en la Ciudad de México no pueda ir a El Paso, Texas, de shopping, lo cierto es que no significa que no pueda comprar cosas que se importan y que, por lo tanto, hacen un movimiento de divisas y que, por lo tanto, se hagan presiones. Entonces, vamos a fechas en las que sí tiende a depreciación, no por lo que hacemos los juareces exclusivamente, sino por lo que hacemos los mexicanos en general en nuestras compras. Dos, hay movilidades de volatilidad en función de cuestiones globales, precisamente atadas a estos riesgos señalados como la pandemia, presiones inflacionarias, ajustes en condiciones monetarias y, por supuesto, en el contexto, la especulación que ocurre alrededor de... Y vámonos al tema concreto de inflación en México. Banco de México señala, bueno, la inflación anual general y la subyacente, octubre registran 624 la general, 519 la subyacente, que es la que más preocupa. La no subyacente presiona demasiado, pero no es controlable por la política monetaria de manera directa. O sea, al subir o bajar la tasa, no provoca que el gobierno suba o baje sus precios, que son energéticos, agua, gas, o por el lado de los agrícolas o los agropecuarios. O sea, esos se mueven más por otras condiciones propias de su mercado y de otras condiciones también, algo que señalaba mucho Agustín Cárcens, el tema de que hay mucha práctica monopólica. Aun cuando uno pensara que el sector agropecuario son los campesinos, todos pobres, hay empresas muy grandes que controlan muchos plantillos de diversos productos agropecuarios y que provocan, con esa práctica monopólica, poder de mercado para fijación de precios. Entonces, en ese sentido, obviamente tienes un escenario en donde este asunto de la inflación se va presionando. Pero la parte subyacente preocupa porque esa sí debería estar dominada por la política monetaria, al menos en teoría, y no está ocurriendo. Quienes ofrecen bienes, comercio, por ejemplo, están subiendo los precios porque se están subiendo sus costos y lo traspasan. Y quienes ofrecemos servicios, pues lo mismo, ¿no? Por otro lado, las expectativas generales subyacentes de 2021 y próximos 12 meses para 2022 vuelven a incrementarse. Las de largo plazo están estables y en niveles superiores a la meta, o sea, arriba de 4%, lo cual es preocupante, pero estables. Pero las de 2021 usualmente ya están muy por arriba de meta y las de 2022 no necesariamente va a haber una recuperación para el próximo año de manera acelerada. Alberto, ¿vamos a corte o sigo? Porque aquí hay mucho. Ya me están mandando a corte Alberto, voy a quedarme aquí en redes sociales, lo invito a continuar con nosotros. No se vaya, esto es solo negocio. Y bueno, este, el punto en concreto va a radicar en el hecho de que básicamente este análisis del Banco de México va a llevarnos a tener estas presiones inflacionarias que en su caso lo llevan a decidir el alza de tasa. Ahora, ¿hasta qué punto el alza de tasa tiene influencia en el asunto del precio? Como le digo, teóricamente la subyacente lo hace, pero no es algo de manera absoluta. Porque sobre todo en un país con la no bancarización como la que tiene Estados Unidos o con la bancarización tan limitada que tiene Estados Unidos, pues sí hay una cierta limitación. Lo platicaba Carlos Serrano, ¿no? Este, en agosto cuando hicimos el evento de los siete grupos del norte de IMEF que, bueno, él creía que sí, era cierto, alguna pregunta que yo le hice que no había un impacto tan fuerte como podía ocurrir en Estados Unidos cuando suben un punto por ciento de toda la tasa. Pero lo cierto es que en el caso de este, se llama venta de bonos o la compra de bonos que pueda hacer el banco o el mercado de bonos propiamente sí se influencia y esos bonos terminan siendo elementos de liquidez acotada o expandida dependiendo de la tasa. Entonces, sí hay un impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque esos bonos, por ejemplo, vamos a pensar en una empresa que emite bonos de deuda en el mercado de dinero sube o baja su tasa y por lo tanto tiene acceso o no acceso a más liquidez para invertir, para generar empleo, para vender más producto o lo que sea y obviamente su cadena productiva hacia atrás comprar insumos. Entonces, ahí es donde viene mucho el impacto para el mercado subyacente, para la parte subyacente de la declaración, ¿no? Y entonces, obviamente en ese sentido pues vemos que el impacto no está siendo tan certero a la hora de estar elevando estas tasas de interés, ¿no? Y bueno, también el tema agropecuario trae problemas, yo creo que no por temporales, realmente no han habido relevantes noticias a mi conocimiento de ciclones o huracanes que provoquen pérdidas de cosechas que a su vez generen escasez de producto, que a su vez generen elevación de precios. Si hay algunos productos que están subiendo mucho su precio, ayer o antier, en el reporte que daba correspondiente con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero, hablábamos de algunos productos que 20, 25% de alza, ¿no? Pero no tiene una incidencia tan grave en la inflación general como para generar una preocupación, simplemente son de repente momentáneos. El problema es que se vaya a temas gasolina, a temas energéticos. Obviamente, cuando pasa septiembre y octubre, hay un acotamiento del asunto de la subsidio de energía eléctrica que se da aquí en el norte, o sea, nuestra electricidad subió de precio de octubre a noviembre o de septiembre a octubre, porque nos quitaron el subsidio veraniego, ¿no? y si bien ya no vas a consumir tanta electricidad en kilowatts, pues el precio ya es más alto, ya es más real, el subsidio se acorta de manera relevante y entonces, pues obviamente eso repercute en precios, sobre todo si pensamos en la escala de la mayoría de las empresas que son las pequeñas que no tienen contratos grandes con las EFES sino como de consumidor ordinario, un restaurancito, una miscelánea, etcétera, etcétera, y que ello provoque una repercusión en sus costos que a su vez provoque que ellos eleven sus precios al consumidor, ¿no? Esos son los elementos que generan impacto en el tema no subyacente, o sea, la parte de que los energéticos repercutan en la estructura de costos de posteriores y ulteriores vendedores o comerciantes en la parte subyacente, entonces ahí el impacto. Ya regresamos al aire, me está indicando Alberto y bueno, pues seguimos con lo que comenta el Banco de México. Los pronósticos de inflación general y subyacente se revisan al alza, particularmente en corto plazo. Se prevé que las mediciones al alza disminuyen menor de medida a partir de un año y converjan hacia 3% a finales del horizonte del pronóstico. Ahorita lo comento que es hacia 2023, tercer trimestre. Previsiones sujetas a estos riesgos, riesgos al alza, presiones inflacionarias externas. Obviamente, si nosotros de nuestra balanza comercial ordinariamente vamos a un sentido deficitario que implica que consumimos un poco más de lo que exportamos, pues básicamente implica que eso que consumimos un poco más salga más caro y como es en cadena productiva vaya provocando impactos inflacionarios. Dos, presiones de costos internamente, ¿no? O sea, a mí me suben mis costos como abogado, pues subo los costos de mis clientes o a mis clientes, ¿no? Yo le subo mis costos a mis clientes y mis clientes segurarán sus costos a sus clientes potencialmente consumidores de última, ya los últimos consumidores, ¿no? y así va ocurriendo. Persistencia en la inflación subyacente, de nuevo, la parte que presuntamente o teóricamente debería estar más influida por la tasa de interés, no lo está haciendo de la manera tan fuerte como se esperaría. Incluso hoy por la mañana en el CDN de IMEF nos comentaba un economista que a él le pareció que debe haber sido más agresiva la alza de tasa hacia 50 puntos base para dar un manotazo en la mesa, pero, pues bueno, solo fueron 25 puntos base. Depreciación cambiaria que está dándose y que es época para ello, pero, de nuevo, no por los juarenses sino por el contexto global. Cinco, aumentos de precios agropecuarios energéticos que ya comenté y a la baja la ampliación de la brecha negativa del producto. Dos, la medida de distanciamiento social que se están cediendo, ¿no? Tres, la apreciación cambiaria que pudiera ocurrir. O sea, por un lado vienen presiones pero por la volatilidad y el escenario de gastos, quiero decir, desembrino nada más, pero desde noviembre con el buen fin entramos y el asunto del Black Friday más con las compras por internet y con el de mínimis ampliado que tenemos en Telecán, bueno, ¿cómo se llama ahora? Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, pues hay consumos, ¿verdad? O sea, usted el Cyber Monday que viene que será como el 29 de noviembre va a estar en su celular y consumiendo, ¿no? Para comprar una tele o lo que sea. Digo, no, ya se entran el de mínimis pero, bueno, lo cierto es que por ahí podrá tener acceso a este tipo de productos y con eso, pues obviamente generar estas presiones de tipo cambiarias, pero también a nivel global y con mucha mayor dimensión o impacto, pues los movimientos volátiles y especulativos que genera los mercados internacionales, pues obviamente hay presiones cambiarias, pero también a su vez de repente hay situaciones en las que se ven, por ejemplo, puede haber presiones por este asunto en Estados Unidos que ya van varias veces que ocurre, ¿no? En los últimos 15 años de que se cierra el gobierno porque no hay acuerdo con el asunto de deuda con el Congreso y eso genera presiones y ya va a explotar Estados Unidos, de repente no pasa nada, se llegan a los acuerdos y se sigue, bueno, ahorita estamos en escenarios similares porque traemos presiones de acuerdos correspondientes al escenario de deuda aunado a el paquete este que tiene propuesto el gobierno de Estados Unidos de gasto multianual en infraestructura que es así multimillonario, ¿no? Y entonces esas presiones de repente generan situaciones pero cuando se llegan a acuerdos pues las presiones desaparecen, inhiben, ¿no? Y luego, bueno, pues este señala el Banco de México, se considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitores, no obstante el horizonte que pueden afectarlos es incierto, o sea que tanto pueden dañar la estructura de precios como para que se queden altos, ¿no? Han impactado a un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable aumentando riesgos para una formación de precios y expectativas de inflación. Por ello, se considera necesario seguir reforzando la postura monetaria para que la inflación llegue a su meta. La Junta de Gobierno decidió aumentar entonces 25 puntos base para la tasa de interés hacia 5% desde el 475 que ha terminado. En las siguientes decisiones van a evaluar estrechamente los comportamientos de presiones inflacionarias y factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y expectativas para adoptar una tasa de referencia que sea en todo momento congruente con la trayectoria para propiciar de manera ordenada la estructura de precios a la convergencia de 3% de la inflación. Votos a favor Alejandro Díaz de León Galia Borja Gómez Irene Espinosa Cantellano y Jonathan Hid voto para mantener la tasa en 475 Gerardo Esquivel Hernández que por cierto Gerardo estuvo hoy en la mañana aquí en la UACJ me había invitado Felipe Galán pero se me olvidó y yo tenía otros compromisos y bueno pues simple y sencillamente no pude estar pero hubiera estado excelente preguntarle bueno pues su opinión alrededor de por qué concebir que no se debe subir la tasa en un escenario de presiones de precios que es lo tradicional pero no porque sea lo tradicional es lo que debe de ocurrir o sea escuchar su planteamiento sería interesante platicaré con algunos de los compañeros economistas que estuvieron en el evento a ver qué nos dicen y luego viene la tabla de expectativas que le decía el asunto de expectativas para este año pues ya está muerto estamos hacia un 6-8 de pronóstico de cierre cuando era 6-2 y MEF lo dejó en 6-6 pero bueno Banco de México en sus encuestas de especialistas tiene 6-8 y luego va convergiendo hacia la baja todavía presiones fuertes en el primer trimestre de 2022 la cuesta de enero va a estar pesada eso es lo que quiere decir empieza a bajar hacia el segundo trimestre baja ya de plano hacia el tercer trimestre de 2022 por debajo de tasa meta máxima o sea recordemos que la meta es 3% pero con un rango de más menos 1 entonces llegaría a 3.9% la expectativa para el tercer trimestre pero la subyacente se quedaría en 4-3 todavía estaría presionada y luego ya pasaría a un escenario pleno de control tanto en inflación general como subyacente hacia el cuarto trimestre o sea hacia diciembre bueno octubre diciembre del próximo año y para ya estar estable en el primero segundo y tercer trimestres de 2023 llegando a tercer trimestre de 2023 a 3.1% prácticamente meta y bajando subyacente a 2.6 ya más estable esperemos que estas expectativas ocurran porque de continuo las presiones inflacionarias va a traer consigo una serie de conflictos ahora en mi opinión y estando estos últimos dos años continuamente en videoconferencias con los economistas que precisamente son encuestados por Banco de México por IMEF etcétera creo que no está creo que están subestimando las políticas públicas del gobierno que generan presiones de costos que generan presiones de gastos y que provocan en su caso estructuras internas de las empresas que van provocando necesidad de alzas en precios que a su vez provocan sobre todo cuando vemos a operadores en la cadena productiva continuas valoraciones no valoraciones agregadas perdón impactos agregados en la estructura de precios y que en última instancia llegará al consumidor con precios alzados yo creo que fuera el escenario de competencia todas las empresas que están obligadas al REVSE van a tener que enfrentar un incremento de costo administrativo relevante por la cantidad absurda y ridícula de reportes que exige el gobierno y dos más absurda que algunos pues no sé asesores en un escenario de fuego amigo exigen todavía más provocando esa asesoría a sus clientes provocando que esos clientes exijan a sus proveedores una cantidad ridícula ya no absurda como con el gobierno ridícula de reportes de datos de información gasto de tiempo no tenemos o sea todas estas políticas públicas del gobierno federal estatal municipal las que quiera todo esto de gastar tiempo en ir a hacer una fila al gobierno a hacer un tramitecito etcétera etcétera simple y sencillamente muestra la exuberante ignorancia que tenemos en México del valor del tiempo es impresionante como no le importa al SAT no le importa al IMSS no le importa al Infonavit no le importa la Secretaría del Trabajo no le importa al gobierno federal no le importa la Secretaría de Hacienda Estatal no le importa al gobierno estatal no le importa a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio no le importa al municipio el tiempo que gastan los mexicanos en cumplir las obligaciones no les importa cada día te piden más ridículos y absurdos requisitos cada día te piden más gasto de tiempo rentista no productivo o sea en ese sentido lo explico para cumplir es impresionante porque además dijéramos bueno pues es que no hay teorías que demuestren que eso genera un conflicto por favor desde la riqueza de las naciones de Adam Smith y la cantidad n de estudios que existen para respaldar lo que estoy diciendo pero más importante dijéramos bueno pues es que no lo han leído yo que sé creamos a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tenemos al Comité de Mejora Regulatoria Estatal y no se hace un cargo para mejorar esto y al contrario se permite empeorarlo año tras año con nuevos inventos e inventos de políticas ridículas y absurdas para proteger supuestamente algunos no le estoy nombrando por ejemplo la norma 35 esa me parece una extraordinaria norma que tenemos aplicada viene de fuera viene de la Organización Internacional del Trabajo eso me parece que es fundamental aplicarlo pero todas las demás cosas es en realidad de vergüenza lo que provocamos en México porque además como le digo ya hay fuego amigo ya ni siquiera es nada más el gobierno también los asesores privados defensores de libre mercado provocan estos absurdos y la maquiladora en Juárez es un ejemplo excelente de contratar esos asesores y de provocar estos absurdos documentales que no tienen sentido lógico que sobre regulan la economía de manera fuera de lugar a Miguel este Alberto me señala si vamos a corte o le sigo sigo aquí en la queja creo que todavía no este bueno el punto que vamos a seguir es el de expectativas de email con la el boletín de presa que se publicó el día de hoy ya me mandó a corte Alberto entonces voy a seguir en redes sociales comentando un poco lo señalado por Banco de México regresamos el segundo no se vaya sigan solo negocios bien continuamos en solo negocios y le digo Banco de México toma su determinación por mayoría muchos economistas critican a Gerardo Esquivel en función de de creo que de manera muy simplista concebir el escenario de que toma las decisiones que toma en función de su apego al gobierno más que de la técnica que economía yo creo quiero darle vota confianza si puedo permitirme criticarlo porque pues leo lo que hace lo que dice y bueno pero creo que si tiene algunos puntos a concebir el asunto es que yo estaría de acuerdo en no subir la tasa y esto es una opinión plenamente mía si solo si se hiciera algo que el Banco de México jamás va a hacer que es bajo el nivel del respeto a la autonomía de los entidades como lo es Banco de México respecto al gobierno federal no le van a indicar al gobierno federal que hacer de hecho ya hubo una queja alguna vez en un acto contrario cuando Felipe Calderón plantea que el Banco de México le va a bajar su tasa estamos en la recesión 2009 y el Banco de México hace caso omiso y luego ya empiezan los medios ¡ay! invasión de la autonomía y el universo se va a implosionar y cosas así ¿no? bueno no pasó nada obviamente el presidente tiene el derecho de opinar lo que se le pegue la gana y si el Banco de México le hace o no caso eso es lo rebate de la posición autónoma ¿no? en función sobre todo de que el Banco de México tome una decisión técnica bueno en ese sentido si el que haya tasas bajas puede incidir en que haya más consumo y se mueva la economía pero si hay presiones inflacionarias también se te puede ir de la mano y provocar un conflicto grave de crecimiento o no crecimiento y de mucha inflación y lo peor es que México tiene muy buenos recuerdos para concebir qué impacta la inflación cuánta pobreza te genera y cuánto conflicto solucionable a través de los años y no de inmediato puede provocar un problema inflacionario ahora bien pero si el Banco de México pudiera tuviera el ánimo de decir oye no vamos a subir la tasa pero deja de subir los energéticos subsidia para gasolinas subsidia más electricidad subsidia más gas entonces pues podríamos pensar en una en una equiparación en donde por cadenas productivas si bien es no subyacente esa parte de la inflación provoca es una disminución de presiones que puedan recibir las empresas deja de inventar políticas como lo hago claro tendrían que hacerlo en el lenguaje que corresponda este de nuevo o sea nada más falta revisar los reportes que hay que enterarle al a las diferentes partes y la exuberante y raciocinio que piden los asesores en el materia de REFSE te das cuenta del absurdo ¿no? o sea una empresa pequeña que tiene dos tres empleados que van y visitan al cliente y ahí hacen el servicio tienen que gastar en su contador de manera ordinaria y van a tener que gastar en otro funcionario para llenar toda esta expectativa de reportes porque de lo contrario les van a cortar el REFSE o les van a cortar el contrato con los clientes entonces son políticas mortales que también es uno de los elementos que eventualmente cuando lleguen a la corte algunas de las demandas que se están promoviendo con REFSE tipo de amparo este deberá sopesar ¿no? si este tipo de sanciones mortales a la empresa son factibles así como ponderó el tema de la prisión preventiva que no es constitucional por efectos de irregularidades fiscales sobre todo cuando apenas es presunción ¿no? en fin el asunto aquí es que tras de la idea de hacer cumplir a la fuerza el mandato de ley por parte del gobierno a los obligados pues se están provocando elevaciones de costos más lo que pasa con energéticos más lo que pasa que viene del exterior más la volatilidad financiera pues la mezcla obviamente resulta en lo que está pasando y de nuevo dado que el Banco de México no tiene el ánimo ninguno de sus funcionarios de decirle al gobierno que hay que hacer este pues la alternativa es usar sus herramientas y es subo la tasa ¿verdad? acoto la liquidez y es que tengo una llave abierta de liquidez como Estados Unidos con la compra de activos el año pasado se compraron activos pero ya no ha habido nuevos programas entonces ahorita no tenemos ese tema la situación de reservas internacionales ya regresamos al aire ya me indicó Miguel que regresamos Alberto perdón que ya regresamos al aire este y bueno comentaba pues planteamientos alrededor de lo que concibo que el Banco de México o por qué si está bien que el Banco de México haya tomado esta decisión y en su caso contrastando con la opinión de Gerardo Esquivel bueno pero pues para que no se nos vaya el tiempo vamos a la expectativa CINED ¿no? el resultado en bullet points en viñetas este básicamente nos dice con respecto al mes anterior la estimación de PIB real para 2021 se reduce habíamos estado subiéndolo llegamos a 6.1 el mes pasado lo redujimos a 5.8 porque el tercer trimestre resultó muy malo y si bien ahorita voy a octubre sobre todo con GEM con el indicador IMEF este pues no significa que vayamos a crecer mucho pronóstico de tasa de inflación 2021 también presenta un incremento 6.3 en el mes pasado 6.6 este mes expectativa de balance público tradicional se eleva de menos 3.2 a menos 3.3 o sea se aumenta ligeramente el gasto de deuda que tendrá que enfrentar el gobierno respecto al mes previo la estimación de tasa política monetaria se mantiene en 5.25 o sea que pensamos que todavía va a haber una alza más en la tasa de Banco a México si no me equivoco ya se juntan pues ya estamos en noviembre pues se juntan a mediados de diciembre y se acabó el año así que se espera que ese mes haya una alza y respecto a meses anteriores se pronostica para 2021 un incremento en la creación de empleos formales a través de trabajadores registrados en el IMSS de hasta 625 mil cuando tenemos pronóstico de quienes 80 mil en el mes de octubre tipo de cambio se esperaría 20.50 para lo que va a ser finales de 2021 con eso pronostica que la cuenta corriente se mantenga en menos punto dos o sea con ligero déficit comercial a mi parecer está bien por lo que ha evolucido en los últimos dos meses hacia atrás yo hubiera pensado que cerraba en superávit pero pues no no parece que vaya a cerrar así y expectativas actualizadas para variarles 2022 más adelante se la señalo bueno ¿qué dice el comité de estudios económicos de IMEF? básicamente la encuesta recoge la expectativa de 33 miembros del comité economistas con amplia experiencia el próximo martes 16 de noviembre se presenta el análisis detallado de conyuntura que va a realizar el comité y bueno pues en cuanto a PIB vemos la movilidad del consenso este que se ha venido dando pensábamos por ejemplo en enero de 2020 que creceríamos menos de 2% en 2022 y así nos fuimos subiendo la realidad es que bajó el crecimiento inflacionario el crecimiento PIB perdón en mínimos hacia menos 4% por ahí de marzo de 2020 y luego ya ha ido subiendo 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 y ahorita ya estamos en este 580 que es lo que estamos planteando en materia de inflación también la escalada principal ocurre a partir de abril 2021 cuando las presiones del tema de semiconductores se activan que ya venían desde meses atrás realmente pero se activan así como que el conocimiento público digo todavía de repente hay youtubers que acaban de descubrir este asunto y hay los semiconductores ya tenemos meses hablando de ello pero todavía desde antes de esos meses como que ya se había venido el problema porque ya habían algunas nominaciones del tema en meses anteriores de septiembre el año pasado por ejemplo algunos comentarios ligeros pero ya ahorita pues es un tema consolidado sin embargo las presiones bueno pues están en continuo y este es un tema importante a concebir recordemos enero 2017 el famoso gasolinazo que me repatean esos adjetivos ¿no? simplemente fue la liberación de precios de gasolina en un pésimo momento por parte del gobierno federal bueno ¿qué ocurre con el asunto? suben el precio lo liberan y se dispara porque estaba subsidiado y de repente ya no está subsidiado y ya está libre mercado y luego empieza a moverse y entonces el gobierno decía bueno pues se va a subir un día y ya no pasa nada bueno el problema es la repercusión la incomprensión de que incluso algo transitorio puede generar impactos en el resto de actividades económicas sobre todo en la cadena productiva o sea no comprender la movilidad de la cadena productiva y por ende leer indicaciones de precios el productor antes de consumidor pues no hace sentido generar pronósticos ¿no? este balance público tradicional se aumenta ligeramente habrá una ligerísima presión en las finanzas públicas para el global del año 2021 tasa de política monetaria 5.25 de nuevo el planteamiento es que el próximo mes suban 25 puntos base ¿qué hubiera pasado si ayer este sube en 50 puntos base? yo no sé igual también apostarían en un alza más dependerá de cómo se presionen los precios hacia noviembre y hacia diciembre y bueno para esto cambia el meme este de Braveheart ¿no? que está quería decir Kevin Costner pero no es Kevin Costner perdón bueno está el actor y dice esperen esperen los precios están bajos están a un nivel y luego se piensa que viene el buen fin y van a bajar y te anotan que el precio bajó pero que el precio subió tachado y te deja el mismo precio que estaba en semanas anteriores digo hay gente que hace esas prácticas hay comercio que hace esas prácticas hay otros que no que verdaderamente ofrecen descuentos en este periodo de buen fin y por supuesto sabemos que existen descuentos en Thanksgiving pero de cualquier manera el hecho del consumo mayoritario provoca alzas en precios en general entonces más allá de los descuentos que puedan ocurrir en fechas predeterminadas hay alzas de precios en los consumos que se hacen en estas épocas en México y Estados Unidos el empleo de IMSS sube en función a lo que ha venido ocurrido de la evolución del empleo no tanto porque vaya a crecerse más al contrario se está creyendo que va a crecerse menos pero sube en función de una elevación al alza por la influencia de lo que viene en semanas previas cuenta corriente de balanza de pagos en la mediana ubica al tercer mes consecutivo en menos punto dos y esto pues hace pensar un escenario algunos plantean por ejemplo la máxima es uno punto ocho positivo se cae un superávit fuerte pero como le digo yo hubiera creído eso hasta no ver los dos datos de balanza de mercancías de los últimos meses que se ubicaron en déficit y que ya en la métrica mensual hace ver que hay una tendencia muy clara de déficit comercial hacia adelante expectativas para dos mil veintidós este pues la tasa de crecimiento estará en dos punto nueve por ciento inflación en cuatro por ciento tendiente a la baja pero no habiendo bajado de la meta que es tres por ciento más menos uno balance público tradicional menos tres punto dos deuda de gobierno estable respecto a este año un ligero más bajo tasa de política monetaria cinco setenta y cinco eso quiere decir que todavía en el año dos mil veintidós veremos hasta cincuenta puntos base de alza este cuatrocientos mil pesos cuatrocientos mil empleos que se generarían y en su caso eh bueno pues tendríamos un movimiento de tipo de cambio de veintiuno veinte ligera depreciación pero relativamente estable y en su caso eh menos cincuenta de cuenta corriente del producto interno bruto con esto cerraríamos expectativas CIMEF el boletín de prensa y la análisis de coyuntura lo veremos ya el martes lo anunciaré después porque tendremos entrevistas además la próxima semana estamos en convención IMEF hablaremos mucho de ese tema también este con ello pensaremos eh pues que de alguna manera ayude el tema de la coyuntura para el análisis de cierre de año ¿no? eh bueno ¿qué más? ¿qué más es importante? el indicador IMEF el indicador IMEF de cierre de de dos mil este de dos mil veinte de dos mil veintiuno si octubre nos señala que hubo un movimiento alcista de punto ocho unidades en el mes de octubre para cerrar en cincuenta puntos siete puntos y regresar a zona de expansión luego de estar un mes en contracción la serie tendencia ciclos llega a cincuenta punto nueve unidades y suma nueve meses en zona de expansión el indicador ajustado por tamaño de empresa sumó uno punto cinco puntos para llegar a cincuenta y uno punto tres puntos es la parte manufacturera la no manufacturera tiene un alza en octubre de uno punto siete puntos para llegar a cincuenta y dos uno y estar ocho meses consecutivos en expansión tendencia ciclos sube punto en unidades a cincuenta y uno seis y estar nueve meses consecutivos en expansión y ajustado por tamaño de empresa uno uno para cerrar en cincuenta y dos puntos ¿qué quiere decir esto? para empezar después de unos muy malos agosto y septiembre volvemos a escenario positivo en los tres subindicadores de cada indicador o sea la parte manufacturera indicador bruto indicador ajustado ajustado por tamaño de empresa y tendencia ciclo ahora los tres están positivos cuando en los tres meses anteriores incluso los tres meses llegaron tan negativos en algún mes el no manufacturero que era un poquito más sólido también tenía una perspectiva de estar fuerte en bueno en octubre de los tres meses de los tres subindicadores pero este en su caso de los otros dos meses anteriores tuvimos no los tres subindicadores negativos pero sí algunos ¿no? en particular el general y finalmente la parte de la parte de subindicadores de cada indicador en bruto por ejemplo en el caso del manufacturero a ver dónde quedó porque me lo movieron en la tabla este es el manufacturero y componentes por ejemplo tenemos solo entrega de productos por debajo de un umbral pero todos los demás con alza y ya arriba de umbral de 50 puntos ¿no? dos el mes pasado uno dos tres cuatro cinco bueno el indicador en bruto y cuatro subindicadores estaban negativos estaban abajo de umbral entonces hubo una recuperación notoria en el mes de octubre en todos los subsector todos los subelementos del indicador IMEF eso da pauta para concebir que lo malo que pasó en el tercer trimestre se subsana hacia adelante y la perspectiva es que siga creciendo esperemos que así sea ¿verdad? bueno luego en el indicador no manufacturero nos señala por ejemplo en el mes pasado solo entrega de productos estuvo por debajo de umbral y estuvo en 49.6 unidades o sea con cuatro décimas abajo de umbral los demás estuvieron arriba de umbral como le digo estuvo mejor el no manufacturero incluso en meses pasados y en octubre este último indicador todos mejoraron se fortalecieron pero solo entrega de productos siguió igual bueno con una ligera alza de una décima entonces estaba bien el no manufacturero y mejora estaba mal el manufacturero y mejora y ahora está bien ese sería como que el resumen ¿no? sector manufacturero del país se ve que octubre va a ser mucho mejor mes lo veremos en PIB que se reporte allá en enero esperemos que noviembre y diciembre continúen la misma tendencia pero la tendencia de la perspectiva del indicador nos dice que si es así que vamos hacia adelante que hay aparentemente una mejoría en la actividad económica y antes de irme a corte nada más le señalo que las cifras apuntan a una mejoría en la actividad para iniciar el cuarto trimestre que el debilitamiento del tercer trimestre aparentemente ya se dio que la tendencia ciclo permanece en zona de expansión que en ajuste por tamaño de empresa también está en expansión después de las de los descensos de los meses anteriores y que los múltiples subindicadores del indicador manufacturero se incrementaron de manera fuerte y por lo tanto pintan para un escenario de mejoría en ambos sectores para un diseño pues mejor de lo mal que se pudo concebir con los indicadores con los datos de PIB de 2 de octubre de septiembre no es cierto de tercer trimestre de 2021 ahora si voy a corte Alberto segundos no se vayan sigan en solo negocios y bueno este tengo que ver BLS NODOA siempre me pasa esto es DOL pero no vamos a tener el indicador es un browser que no uso comúnmente y entonces genera un conflicto ahorita sacamos el indicador de Estados Unidos y luego tenemos el de EIA hay que comentar esos dos para perspectiva de precios en función de lo que pueda pasar en el mes que viene hacia en energéticos y en órdenes de compra maquila en función de lo que haya pasado en el reporte de generación de empleo de los Estados Unidos aquí está DOL y aquí está IA y ahí estamos prácticamente listos para regresar del corte ¿qué más es importante de lo que señala IMEF? bueno esta degradación de la expectativa de crecimiento se debe a en mucho peor yo al mal tercer trimestre algunos economistas en el último evento trimestral de indicador IMEF señalaron que las políticas públicas pueden repercutir pero no ha habido medidas y es muy difícil medirlo hasta expost ya que haya ocurrido pero ciertamente bueno pues a mi gusto si es algo que debemos empezar a evaluar cómo medir porque lo vimos con el gobierno pasado una reforma fiscal absurda que a mi gusto debería haber este no sé señalado en su caso en consecuencia digo recordemos que la reforma fiscal 2014 fue una reforma fiscal y todas las estructurales con fundamento a mil recomendaciones que han recibido en los últimos 25 años pero enfáticamente este el doing right el documento haciéndolo bien de la OCDE y de repente el documento de la parte fiscal dice los mexicanos gastan mucho tiempo en hacer sus obligaciones fiscales tiene que haber una reforma que este disminuye sus tiempos dentro de otras cosas que decía todo lo demás lo cumplieron todas las otras cosas que decía pero eso al tiempo lo empeoraron y ahora viene esta reforma del REPSE y ahora viene esta reforma fiscal que también le va a requerir atención si están vendiendo que las pequeñas empresas con el reciclo el régimen es implicado de confianza ya no van a requerir el contador pero eso es una tontería es una falsedad es una manera de vender chafa las cosas igual que estuvo mal vendida la reforma energética 2013 ¿no? Trabajarle en electricidad así no era la mecánica pero bueno es la limitada capacidad de imaginación del gobierno para ofrecer algo al mercado ¿no? o de creer menos la cara de tontos a los ciudadanos y bueno así ocurre recurrentemente no importa qué bandera que presunta flanco este flanco tengas izquierda o derecha los gobiernos siempre 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 hacen lo mismo ¿no? y bueno el punto en concreto es que estas perspectivas de de decisión como la fiscal 2014 y todas las políticas de este gobierno van en el sentido de incrementar tiempos en todo en cero transparencia en complejidad en absurdos es es impresionante lo que lo que se pierde de tiempo y lo que esto implica para las operaciones económicas que como le digo eventualmente se traslada al consumidor y ahí vienen los impactos ¿no? pero bueno ya debo estar regresando al aire en cosas de segundos y este vamos a comentar a Dol a IA y a fiscal mexicano para cierre ¿no? vamos a abrir IA ¿no? como digo la próxima semana seguiremos con las entrevistas de IMED este con ello continuamos en ese ciclo ¿no? pero de repente habrá comentarios que querramos hacer y nos vamos a ir colgando en redes sobre todo los derivados de la convención IMED que viene espectacular si le interesa imed.org.mx hay acceso electrónico este me parece que es un evento de primerísimo nivel con múltiples conferencias que además si usted paga su tarifa de visor en medios electrónicos o presencial se le quedará su ID y su contraseña para poder acceder a las grabaciones posteriormente por si su agenda le conflictúa ya regresamos al aire y bueno pues nada más cerrando el comentario les decía que la próxima semana estaremos transmitiendo las entrevistas todavía de IMED y haremos comentarios paralelos en redes relativos a la convención IMED que va a estar espectacular si tiene interés en participar imed.org.mx y pues va a tener acceso no solo a las conferencias que se den jueves y viernes de la próxima semana sino además al resguardo al repositorio de video para que pueda ver este ¿cómo se llama? la la decisión sobre perdón el acceso a los videos de esa de esa convención bueno el Departamento del Trabajo el día de ayer este exponen Estados Unidos que al las solicitudes por desempleo se ocurrieron en materia inicial o sea recordemos que hay gente que solicita un día y luego a la semana siguiente solicita y así las solicitudes iniciales fueron 267 mil con una baja de 4 mil respecto a la semana previa pero el promedio móvil de 4 semanas fue de 278 mil con una baja de 7 mil 250 comparado con el mejor dato hasta el 14 de marzo de 2020 fueron 225 mil 500 en aquel entonces estamos a básicamente este que son 50 mil 52 mil 500 solicitudes para llegar a datos prepandentos va continuamente mejorando la generación de empleo de Estados Unidos digamos que es el empleo así como tenemos el empleo formal e informal en México el formal es el que está registrado en el IMSS bueno en Estados Unidos no miden el informal de la manera que nosotros pero allá tienen empleo en general y luego algunos empleos que recordemos hay una ley en cada estado en la Unión Americana para determinar quién tiene acceso a seguros por desempleo algunos empleos dan ese seguro y entonces pues sería así como que el empleo prime este empleo prime que paga bien que es de normalmente tiempo completo en prácticamente todos los estados de la Unión Americana el que se recupere provoca influjos de ganancia o de ingreso a los hogares americanos y mayor gasto y eso beneficia al resto del empleo eventualmente bueno el meollo del asunto es que hay una mejoría en esta ocasión es menor que las semanas anteriores pero son cuatro mil empleos recuperados en el aglomerado de las cuatro en el promedio de cuatro semanas de todos los que han solicitado no solo los iniciales sino los continuos estamos en dos millones doscientos cuarenta y cinco mil con una baja de ciento diez mil setecientos cincuenta que es importante y el dato prepandémico veintiuno de marzo dos mil veinte fue dos millones setenta y un mil o sea la diferencia estamos hablando de ciento cuarenta y cinco y treinta doscientos setenta y cinco mil empleos también o sea si en una semana mejoramos ciento diez mil pues estamos a tres semanas a ese ritmo si se lograra de llegar a datos prepandémicos ¿qué significa que Estados Unidos recupera empleo? para los cuarenses en particular o los fronterizos en lo general significa básicamente más órdenes de compra maquila más empleo generado por la maquila por supuesto presiones inflacionarias porque la maquila busca empleados eleva sus salarios o su oferta y los comercios requerimos a esos empleados y pues elevamos los salarios de nuestros empleados para competir y en su caso pues tenemos que elevar los precios de nuestros productos que se consumen ¿no? entonces sí también aquí en la región va a haber presiones inflacionarias pero este es una posición mucho mejor que la del resto del país porque aquí hay crecimiento económico hay empleo hay inversión en el resto del país no está ocurriendo y entonces la recuperación que se va a dar y demás pues es poco confiable contra lo que pasa por ejemplo en regiones fronterizas en donde 2020 yo insistiré mucho tenemos un contexto pues de un escenario de precios relativamente de perspectiva de crecimiento relativamente positivo sí pudimos haber entrado en recesión si hubiera mediciones mensuales de PIB municipal cosa que es imposible yo creo pero hubiéramos entrado en recesión en abril y mayo del año pasado pero el resto del año estuvimos en expansión y recuperamos prepandémicos fácil datos prepandémicos pero no hay PIB municipal ya evolucionará y no sé si usted ya se registró en el indicador IMEF regional pero si no hágalo indicadorimef.org.mx esperamos en unos cuantos meses poder empezar a dar a conocer los resultados y empezar a medir mes a mes lo que pasa en nuestra región pero el punto en concreto es que pues la situación de la localidad aún con presiones inflacionarias es más benigna que la del resto del país ahora vamos a cuestiones energéticas en Estados Unidos este miércoles pasado la dependencia de información de energía reporta que los insumos de petróleo crudo promedieron 15.4 millones de barriles por día y que esto fueron 343 mil barriles más que una semana previa así que un impulso importante pero las refinerías superan 86.7% de la capacidad establecida los inventarios de gasolina en producción baja la producción de gasolina más bien baja promediando 10.1 millones de barriles por día y los productos destilados de combustibles promedian 4.9 millones de barriles por día los inventarios de petróleo crudo sin reservas estratégicas suben un millón de barriles respecto a la semana previa a 435 millones barriles esto es 7% por debajo del promedio móvil de 5 años y esa es la clave de esto está continuamente aumentando el stock de petróleo en Estados Unidos de gasolina lo cual quiere decir que hay suficiencia para solucionar la demanda pero estamos muy por debajo del promedio móvil de 5 años por lo tanto no está solucionando la demanda real que esa tiende a crecer aunque hayan coches más eficientes y de repente hayan coches eléctricos lo cierto es que todavía la mayoría son a gasolina y entonces y con las reaperturas que se han dado en estos meses de 2021 en las regiones hay más movilidad de tránsito en Estados Unidos ya vemos los estadios llenos en todo tipo de deportes y entonces en esa lógica pues todavía no alcanza la producción de combustibles al nivel adecuado luego dos los recortes de producción en OPEP pues ya se les requirió por parte de Estados Unidos de manera amable según esto pues que empiecen a elevar su producción pero pues es medio errática la reacción porque pues obviamente les conviene con práctica monopólica de cartel que llevan pues tener mejores ingresos por la demanda que ocurre el problema es que de repente vienen estos nuevos escenarios pandémicos como el de Alemania o el de China o el de Rusia y el escenario se pone complicado entonces bueno pues ahí un escenario donde todavía persistirá presiones en energéticos precios de combustibles antes ya de irnos gasolina 3.14 la gasolina regular en promedio nacional y la semana pasada bueno subió dos centavos respecto a la semana pasada 1.31 respecto a hace un año y el diésel 3.73 por galón subió tres milésimas de centavo de dólar perdón y 1.34 respecto a hace un año en el puerto de Nueva York la gasolina estuvo en ¿dónde está la gasolina? spot price de gasolina 2.46 con 8 centavos menos y el diésel me lo quitaron spot número 2 quién sabe qué alición al diésel aquí para Nueva York pero bueno el punto es que para mi gusto la tendencia sigue siendo de presiones en hidrocarburos por ende en gasolina aunque con acotamientos porque va mejorando la producción en Estados Unidos veremos cómo evoluciona y ya nada más para terminar siguen en discusión ya la parte del debate que corresponde a lo que es el presupuesto de ingresos la miscelánea de ingresos ya está la parte fiscal ya está y bueno tendremos presentación en ANADE tendremos presentación en IMEF de estos temas próximamente ya le daremos a conocer la información pero usted ya sabe porque ha escuchado a Memo hablar de por ejemplo el recico yo llegué a comentar por ahí el tema de Safe Harbor y el asunto de APA para maquilas que no hubo mucho eco a mí me impresiona la maquila cómo dejó pasar este asunto pero bueno y bueno el asunto es que la discusión de presupuesto de ingresos federación 2022 va por dentro de ser aprobada realmente ni siquiera necesitan a la oposición para aprobarla hay 4 mil millones de pesos recortados al INE 3 mil millones al Poder Judicial y el presupuesto se va a los megaproyectos del presidente López Obrador bueno no todos esos 7 mil millones hay 640 millones en los megaproyectos pero en fin pues ya sabemos esto es muy ordinario el impacto será pues creo que la consecuencia de los indicadores planteados por IMEF con la misma tendencia de déficit y deuda pública necesaria generación de empleo impulso a la economía muy relativa o sea el crecimiento económico el próximo año va a ser malo así que nuestra recuperación de datos prepandémicos todavía le cuelga tiempo todavía le cuelga bastante tiempo Alberto muchas gracias por tu ayuda muy buenas tardes a todos ustedes gracias por su atención y lo invito a seguir en sintonía de 1300 AM nos escuchamos el lunes en puntos de las 4 de la tarde como vemos hoy en el espacio de Conafi de Sonos Negocios Radio que la pase excelente muchas gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solos